Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Jonathan Estrada y este es Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada y como siempre tenemos a Enarroza Valencia que es nuestra rival más débil. Y el tema principal de hoy es José Isidro Santa María Casanova, un líder pues en toda la extensión de la palabra. Yo lo conocí cuando tenía 10 años de edad, yo ahora tengo 46, así que súmele cuántos años tendrá él. Y lo conocí como líder. Quiero empezar esta anécdota, pero antes de empezar esta anécdota hay que darle obviamente la bienvenida. Vamos a empezar, ¿qué le parece primero con las damas, no? Buenas tardes. Buenas tardes Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes doctor. Buenas tardes. Tomás Contreras Castillo y por supuesto buenas tardes José Isidro Santa María Casanova. Gracias por venir aquí a mi casa, a tu casa, a la casa de mis hijos. Muy amable, gracias Jonathan, Ena, Tomás. Gracias por recibirme. Yo cuando supe de Isidro Santa María, fue la primera vez que tengo entendido que apoyó el golpe de estado que le dieron, si no me equivoco, a Nereo, Nereo Gutiérrez, en la CTM gastronómica. Digo, yo era un niño, yo, yo, mi mamá era setemista, siempre fue setemista de Hueso Colorado y ahí me llevaba ella de la mano a lo que la convocaba, ¿no? Y después le tocó a Procónsul y creo que eres el líder de la CTM que hasta que se muera va a dejar de ser, porque lograste una fortaleza y una unidad en este sindicato que tiene una gran historia. Por eso te quisieron dar golpes de estado a ti. Obviamente lo digo metafóricamente y no lo pudieron lograr. Este preámbulo es un poco sumándole el todo de una historia que a mí me gustaría en lo particular, si me lo permiten, que José Isidro nos pueda contar a grosso modo por qué él logra tener un respaldo tan fuerte de la dirigencia nacional de la CTM, que además creo que te ha tocado tres líderes, no nacionales. Cuatro con el actual. Y si no me equivoco, también cuatro gobernadores. Como líder. Empezando como líder gastronómico, porque después fuiste líder estatal. Pero como líder estatal, cuatro, ¿no? A ver, Mario Villanova fue el primero, ¿no? No, no, no. Miguel. Miguel Borges. Pero con Miguel Borges eras de la CTM gastronómica. Pero alcancé a ser dirigente de la CTM en el municipio también. ¿La federación? Pero el estatal. No, en el estatal fue con Mario. Ese ya fue con Mario, ¿no? Ah, perfecto. Entonces fue Mario estatal. Digo, hablando del estatal, ¿no? Yo sé que tus inicios, ya lo dije hace un momento, fueron en la CTM gastronómica, la municipal, y después hubo un crecimiento que hasta la fecha creo que es... que ha pasado todas las pruebas, ¿no? ¿De un liderazgo? Sí, un liderazgo sindical y de alguien que no puede ser derrocado. O sea, en su circunstancia. Bueno, el liderazgo sindical se demuestra en la defensa de los intereses de tus agremiados. Mientras el sí defiende los intereses de tu agremiado, por supuesto que va a trascender a quien pase por otro lado. O sea, ese es el chiste de un buen líder. Sí, por supuesto. Y no se toque el presupuesto de la organización. Así es. Y sin hacer algaraca de la corrupción y todo, mientras no se toque... Dale una toallita de llena por favor. No hay un foro, no hay un foro que quieran cambiar si estás haciendo, si estás dando resultados, ¿no? Claro. Que además es muy fácil cuando hay unidad. Cuando hay unidad, se da la oportunidad de hacer trabajo y el trabajo, de una u otra manera, pone un dique de contención contra las malas intenciones. Lograste trascender todo eso que ya mencioné. ¿Cómo primero decides apoyar a Proconso, por ejemplo? Y después de recarlo. Según la historia que yo sé. No, no, por completo. Creo que no. No, no es así. Yo primero apoyé en todo lo que se pudo apoyar desde mis conocimientos. A Nereo Gutiérrez Hernández, al grado tal de que no me avergüenza de ser su chofer, de ser su secretario, de ser su cargamaleta. Y, pues, de una u otra manera, abrevar de sus conocimientos como líder. Pero, llegado el momento, me entero de algo que no debería ser. Un terreno que fue donado en su momento al gastronómico, por el gobernador del estado, y que se le dio mal uso. Entonces, cuando yo me entero... No es el de San Antonio, ¿verdad? Ese es otro. Sí. Es ese mismo. Es de la región 93. De la región 93. De la López Portillo hasta Talleres. Fue donado con objeto. O sea, fue donado para que el sindicato apoyara a sus agremiados. Sí, era para los trabajadores. Sí, yo me acuerdo. Yo tenía 13 años y me tocó, porque, repito, mi mamá era setenista, y me tocó hacer guardia ahí con mi mamá. Sí. Y, llegado el momento, cuando yo me entero de que no fue... Ejercido el objeto para el cual fue donado, pues, me correspondía levantar la voz y señalar. Y, como tú dices, yo al que señalé, Juan Ereo Gutiérrez, no tuvo el valor de defenderse porque sabía que era realidad. Se había vendido lo que no era de él, era de los trabajadores. De hecho, fue muy poco lo que se recuperó, pero... Nada más la 5B, el lote 5B y el 4 normal. Uno que era del dueño de las velas y el otro que supuestamente era de Tomás Añán Alonso de las velas. Y el otro, no me acuerdo el nombre, pero era el 5A, que en su momento fueron llamados Fidel Velázquez Sánchez y Nora Quintana. La esposa, entonces, de don Fidel Velázquez Sánchez y lo tuvieron que remover al Nereo. Sí, sí, le pedimos su renuncia a uno de los, o explicaba el porqué de las cosas, o presentaba su renuncia y presentó su renuncia. ¿Y la caída de Procónsul cómo fue? Desgraciadamente... Porque después de Nereo, ¿no? Después de Nereo, nosotros apoyamos... ¿Lo hicieron diputados? Porque tenía supuestamente los conocimientos suficientes para llevar nuestra organización gastrohotelera, pero desgraciadamente cayó en el mismo... ¿En la misma jugada de triquiñuelas? Se dio la ambición y un terreno que no lo teníamos visualizado, lo comercializamos. También. Y desgraciadamente a mí me toca también darme cuenta, y lo señalé en su momento, y sin esperarlo, me dio la base, la oportunidad de ser. Claro. Sí, quiero decirte que el yo conocer a don Fidel fue como chofer, y luego ya presentarme como secretario general fue para mí... Producto de estar haciendo antes a los 12 días. ¿Ah, creen? Múltiples ocupaciones recibían a las federaciones estatales, sindicatos nacionales y lógicamente en la medida de las posibilidades a las secciones o sindicatos estatales. En este caso yo era una sección más. Sí, sí, sí. Y esperé y me escuchó con suma... ¿Qué la 25, no? Y me hizo tutelar al grado tal de que me dio la oportunidad de ser y me dijo, sí, nomás que me vas a demostrar. Clarita, no creo todavía en ti que te voy a poner a un tutor. Y me mandó de licenciado al secretario de Trabajos y Conflictos a poner la denuncia correspondiente contra Nereo y contra el Consul. No lo conoce. Y bueno. Pero todos los líderes, don Tomás, Ena, todos los líderes sindicales de alguna forma siempre son extraídos de la base, ¿no? De la base obrera, vaya. Sí. A ver. A veces no. Porque depende del momento, de los estilos, de todo, de muchas cosas. Pero en el caso de Isidro, ahorita que estamos aquí en esta mesa, hubo un momento en donde, en la Supermanzana 63, convivíamos Manuel Tacu, Isidro Santa María y yo. Yo daba consultas, ellos vivían allá. Y luego llegamos a la séptima legislatura y pues llegó la 63 con sus conflictos, sus contradicciones, pero llegamos, ¿no? Y cuando había que solidarizarse, pues nos solidarizábamos, o sea, ¿no? Claro. En ese entonces le daban unos dolores lumbares a él, intensos, y nosotros, ¿qué onda, cómo nos llevábamos? Hay que aprender de los que saben, definitivamente. Qué excelente legislatura la séptima, el tener como maestro. Digo, no es porque esté acá. Aún con treas. Así aprendes con... Literal, le hacía honor al apellido. No, pero hay que reconocer que tenía la razón, aunque muchas veces no se lo dieran, ¿no? Bueno, también tú tenías que... Pero eran los juegos de poder. Tenías que seguir una línea prista, ¿no? En aquel entonces, claro. Y don Tomás era PRD, ¿no? En ese entonces ni PMS. Pero sí se le reconoció. En privado, pero se le reconoció. Ya que teníamos dos tequilas más, me lo reconoció. Antes no. Salud por eso. Oye, creo que nos está pasando uno que la otra vez con el aire acondicionado, ¿verdad? Sí, hay que revisarlo. Hay que revisarlo, a ver si... A ver si, no sé, alguien movió el... Sí, porque es muy extraño, por mucho calor que haya. Por mucho calor ya estaría frío. Ya estaría frío. Y lo digo porque esa supermanzana 63 jugó un papel esencial en la evolución urbana de Cancún. No, claro, todas. Claro. Pero nosotros vivíamos en la marginalidad. Ah, claro. Pero yo... Yo no recuerdo el Parian. El Parian, que era un potencial incluso electoral. Digo era, porque ya no lo es. No, no. Pero era. O sea, porque el número de locatarios representaban un poderío para el partido en el poder. Y todo su entorno era una zona de cuartería, ¿no? Todo su entorno era una zona de cuartería. Y todos los que surgimos de eso, estamos sometidos al escrutinio público de aquí, hasta que nos se aman a cuentas. Todos van a hablar para bien o para mal, como les fue en la feria con nosotros. Porque así es la vida, así son los juegos de poder. Yo creo que muy pocos políticos hacen daño solo por hacer daño. O sea, normalmente hacen diseños de juegos de poder. Ah, y que a uno les va bien y a otros, ¿no? Pues es, claro, pues ni modo. Ah. Como decía alguien, un clásico, no creo que alguien, que un mexicano se levante solo con la idea de hacer las cosas por joder. No, y teniendo a la Virgen de Guadalupe de Castillo, no se levanta. Eso lo dijo Peña Nieto. Bueno, lo que pasa es que hay que, siempre, Tomás siempre ha dicho que en la política no hay traiciones, sino cambio de intereses. Entonces hoy también hay que ver a quiénes representamos, qué intereses representamos, porque no siempre el decir que vas a favor de la humanidad, de la paz, de la buena salud, eso no es, es un todo, pero hay parte de intereses en cada global, ¿no? Claro, claro. Pero es tu narrativa, a ti te vende. Ajá. O sea, pero ¿qué es lo que se hace? Tuviste un fuerte, no sé si enemigo o opositor político, que pidió tu cabeza y que no pudo derrocarte. Me refiero al exgobernador Mario Villanueva. No, 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 al contrario, un excelente amigo. Él se enojó contigo porque pusiste a Lino Lara como candidato. Un excelente amigo que, como dice otro excelente amigo, Tomás Contreras, cambió de intereses. Por eso, fue opositor nada más, no enemigo, en su momento. No, porque en su momento siempre yo considero que ratificó su amistad. Enfrentar a un procurador y a un gobernador en su conjunto. Sí, no es fácil. A menos de que tengas un muy excelente abogado, y yo tuve una excelente abogada, que me defendió a capa y espada y lo logró en un tiempo récord. Y no solo le ganó el amparo, le ganó la revisión porque solicitó en su tiempo el procurador la revisión del mismo y fue ratificado el amparo. Y me di en 58 días, ¿no, Ena? Ella fue mi abogada de cabecera en ese tiempo. Mira el que salió con la espada y dice, ¿cuántos y de cómo nos tocan? Bueno, lo que pasa es que ya había un ataque sistemático a los liderazgos que no… A los que se les olvida que en política todo hay que negociar y que hay que llegar a un acuerdo, son acuerdos. Hubo un momento en que en este estado se perdió en su momento y fue en el sexenio de más. En todos los sexenios pasa, es la curva de poder. Sí, pero ahí está muy marcado. Pero ya está tan reiterado a los liderazgos reales y sí fue parte de mucha gente que se persiguió en ese momento y que en el caso de Isidro, la base de él, el sindicato, la gente, fue la razón por la que él pudo… Y el respaldo nacional también, ¿no? El respaldo nacional. Por eso él logró tener esos días y salir. Eso que dices es muy importante, Ana. Fíjate, el tratar de vulnerar el liderazgo sindical se dio muy marcado en ese sexenio. Lo recuerdo perfectamente. Yo estaba muy joven, pero lo recuerdo perfectamente. Porque, digo, la primera diputación que pierde el PRI en Quintana Roo la pierde la CTM porque el gobernador no quería que el candidato fuera de la CTM, que fue en ese entonces Linor Aliseas. Pero además tratan de dividir la CTM, que es cuando se crea la de Pascual de la Cruz, ¿cómo se llama? CTC. ¿CTC, no? ¿CTC? CTC. ¿CTC? Y se van creando otros más. Pero yo creo que también tenía mucha confianza en sí mismo. No solamente porque ya tenía varios años gobernando y es lo que empodera o sobreempodera a un gobernante, sino que ya había derrocado a Salvador Ramos también. Entonces, sentía que él podía maniobrar y manipular a su antojo el poder. Así lo leí en su momento. Y puede ser, no sé, ¿qué piensan ustedes? Yo lo veo diferente. Yo veo que en el tema de Salvador, él sí tomó una… sí enfrentó al gobernador. Bueno, Isidro, en cambio, en su momento, él dijo, yo respaldo lo que corresponde a mi sindicato, pero no se enfrentó en una cuestión personal con él. Fue una cuestión de mi sindicato, tu gobernador, y en cambio los otros dos entraron… Nunca hubo dimes y diretes. Nunca. O sea, es diferente. Y con Salvador sí hubo. Fue institucional el tema en el caso de Isidro. Ni dimes y diretes ni confrontación de intereses, porque recordarán, no solo eran dimes y diretes, era confrontación de intereses. En su momento, presidencia municipal, era una confrontación de intereses. Bueno, ¿para cuál le dieron un cachazo fuera del PRI? ¿Para cuál de la cruz? La gobernatura también fue otra confrontación, ¿no? Y la senaduría, ni para qué te digo, ¿no? O sea, que fue la de media. Así es. ¿No? Entonces, sí fue una confrontación de intereses. ¿Y cómo afrontabas entonces esa circunstancia política tan difícil, tan controversial, sin decirle nada, sin enfrentarte directamente? ¿Cuál era tu estrategia? Me gustaría decirte que hubo una, pero desgraciadamente mi ignorancia nada más me salvó del tema. Bueno, después yo supo la razón de los polques. Yo siempre le tuve un respeto, una amistad, le tengo a Mario y yo, ¿no? Lo conocí desde el principio, en su tiempo, cuando él empezó a sus veninos con balos, con Cervera. Yo como mesero en el hotel, Presidente, ¿Chequimán? Presidente de los Cocos en ese momento se llamaba, el presidente. Pero pues ahí lo conocí y bueno, siempre creí en él, nunca esperé lo que iba a suceder hasta que me tocó. Y yo pienso que en su momento simplemente fue un hacerme a un lado del camino por necesidades políticas del momento, ¿no? Claro. Él estilaba al final, bueno, estiló al final de su sexenio reconciliarse con todos los que tuvo alguna confrontación directa o indirecta. ¿Lo hizo contigo? No. Yo creo que no tuvo el tiempo. Tuve la oportunidad de platicar en algún momento con él cuando él solicitó, se le apoyara a la PESOC, la CROC en su momento, ex-CROC en su momento, y que fue él a pedir el apoyo de nuestro líder nacional, don Fidel Velasco, ¿no? Era lo único que él pidió, que si quería que fuéramos nosotros, que nosotros aceptáramos a ese grupo sindical, que además era de mucha calidad en su momento, fuera de que se hiciera en la Ciudad de México y en Peroncí, y que si lo estaba pidiendo el gobernador, pues acudiera él a hacerle. Y sí, acudió él a solicitarse. Algo raro, porque él fue el causante de la debacle de ese grupo, ¿no?, definitivamente. Sí, claro. Pero bueno, así se dio y así nosotros respondimos dándole todo el apoyo al grupo de Salvador Arauz, todo el grupo, que ahí estaba incluso un compañero diputado dentro del grupo. Sotelo. Sotelo. Enrique Sotelo Verónimo. No sé si sigue en el grupo, pero bueno, en ese momento se le dio todo el respaldo. Y en su momento, pues bueno, como es la tradición de la CTM de respetar la autonomía de todas las organizaciones, decidieron retirarse ya que ya no había tormenta, ya que había calma chiche, podían navegar a las aguas que les interesaran, pues bueno, se retiraron y llegaron honestos a los que están ahorita. Ha sido muy interesante lo que ha narrado Isidro, porque ha sido como los liderazgos, los liderazgos de los trabajadores han actuado en la configuración de la sociedad actual de Cancón, ¿sí? De los éxitos y de los fracasos, pero ¿cómo han actuado? Han actuado, han actuado políticamente, pero el escenario no era para ellos, el escenario era para el capital, ¿sí? Siempre les tocó mucho menos que lo que pudieron haber logrado, ¿por qué? Porque el liderazgo estaba, no estaba equilibrado, digo, las expectativas no estaban equilibradas, claro. Viene ese periodo de globalización y pues es obvio que el mundo de la política decide por los más poderosos y son los capitalistas. Y a todos los liderazgos laborales les fue, pues fue malo. Como en feria. Como en feria. Que ahora, que ahora todavía mantengan sus liderazgos es casi un milagro y bueno, también es el resultado de un liderazgo serio, ¿no? Pero lo que, yo sí quiero y le quiero pedir a Isidro que, por ejemplo, la gente desde afuera no sabe muchas cosas del sindicato. Claro. Y se lo escucha. El sindicato tiene un instituto de formación, el sindicato tiene a su gente certificada dentro de lo que es el Consejo Nacional de Certificación que se llama CONOCER. O sea, los empleados que son afiliados tienen una calidad de adiestramiento y son reconocidos, no solo en Quintana Roo, en cualquier estado de la República los pelean. O sea, el sindicato en sí hace un trabajo diario que mucha gente no sabe y que los ven desde lejos como, ah, es una organización, no es una organización más. O sea, ahí se trabaja, se lucha, se capacita porque saben que de su capacitación es la fortaleza de sus plazas y siguen y siempre van creciendo. A mí sí me gustaría que lo comentara él. Sí, definitivamente no es de ahorita, es de hace muchísimos años, desde el tiempo de don Fidel de los noventas, que él decidió dotar a los trabajadores de las armas necesarias para poder accesar a una mejor remuneración salarial, toda vez de que por mucho que las organizaciones lucharan en beneficio de los trabajadores, eran poco o nada lo que podían conseguir en esas revisiones salariales. Y lo único que les podía llevar a una mejor remuneración era la capacitación, la educación y el adiestramiento. Entonces, hemos buscado darle esa herramienta a todos y cada uno de los trabajadores para que puedan aspirar a tener una mejor remuneración en base a un mejor conocimiento. Y creamos nuestro Instituto de Capacitación, que a su vez luchamos por que fuera certificado por el conocer y poder nosotros directamente certificar a nuestros trabajadores, que además es un viejo anhelo que nosotros tenemos, llegar a tener empresas certificadas, como un plus que puede vender la empresa hacia sus clientes y por lo mismo darle una mejor remuneración a los trabajadores. No podemos concebir a un trabajador que esté mal de una empresa bien. Hay que luchar por que el trabajador esté bien estando bien la empresa. Sí, porque sería igual como al revés, que el trabajo esté demasiado calificado para una empresa que no tiene el nivel para su preparación. O sea, es... Es tan sencillo. Llega un momento, si tú como sindicato debes de preparar el trabajador y el trabajador en su momento, si tú como empresa no me pagas lo que me he capacitado, habrá otra empresa que busque mis servicios. O sea, y lógicamente cualquier empresa seria que quiera hacer negocio buscará la mejor calificación en sus trabajadores. Entonces, tenemos que apostar para eso, pero tiene una gran verdad lo que decía Tomás. Hoy por hoy se sigue trabajando a nivel gubernamental por el capital. Se les olvida que los factores de la producción son dos, es el capital y el trabajo, no es nomás el capital. Si bien es cierto, es importante el capital, uno sin el otro no existe. O sea, no es de que medio exista, no, no existe. El trabajo sin el capital no existe y el capital sin el trabajo no podrá existir. Entonces, lo que debería hacer el gobierno es buscar ese sano equilibrio, buscar cuáles son las necesidades de los dos e invertir en esas necesidades. Se nos está olvidando, ¿eh? Yo quiero decirte... Pero el gobierno sí le está invirtiendo a los sindicatos. O sea, es decir, a este tipo de proyectos... No, al sindicato no le tienes que invertir, es el trabajador. Es un proyecto del sindicato, a final de cuentas. A eso me refería, a este tipo de proyectos. Es el trabajador al que le tienes que invertir, que al fin y al cabo es tu ciudadano que paga sus impuestos. Tú por obligación debes de retribuirle, regresarle lo que le corresponde. ¿De qué sirve que se generen impuestos que fueron generados para un fin específico y que luego cambien su dirección? O sea, hoy por hoy nos tocó, desgraciadamente, crear el impuesto al hospedaje y crear el impuesto al medio ambiente. A la nómina. Y el medio ambiente también. A ese no nos tocó. Ya existe. Ahora, fueron creados para un fin específico que hoy no se está utilizando. No se usa para eso. O sea, capacitación, muy poca capacitación está dando el Estado. Y el 2% en su momento y hoy que es el 3% sobre la nómina, que es un impuesto estatal, fue creado para eso en específico. Y hoy por hoy nos dormimos en nuestros laureles porque llegó el momento en que generamos una cultura de servicio tan importante que en su momento nosotros importábamos personal no solo de otros estados, México y Acapulco en específico e internacionalmente de muchos lugares. Y hoy exportamos gente preparada en Cancún que se va con esa capacitación, esa calidad y esa calidez en el servicio a abrir nuevos centros de consumo, nuevos centros turísticos que van a competir con nosotros y nosotros estamos olvidando en invertir y poco a poco seguimos. En alguna ocasión alguien me dijo festinando triunfos pírricos cuando me decían, oye, es que cuando tú ganaste como diputado ganaste 95-5. Y en algún momento yo llegué y les dije, ganamos. Con 70-30. Me dice, perdiste, me dijo algún compañero. Digo, no, te estoy diciendo que ganamos. Nosotros tuvimos 70, ellos 30. Perdiste porque antes tú me dijiste 95-5. ¿Qué quiere decir? Que perdiste 25. En este caso es igual. Teníamos una excelente calidad y calidez en el servicio que se sentía y lo reconocían a nivel nacional y mundial. Hoy poco a poco ha ido bajando. Seguimos siendo buenos, pero no tanto como éramos antes. Y recordemos una cosa. Nunca seremos los suficientes para ser perfectos. Debemos seguir trabajando. Debemos seguir trabajando y no dormirnos en nuestros laureles porque lo que decían, hay una globalización que es una realidad hoy y que todo el mundo compite contra nuestro destino turístico que podrá estar dentro de los 10 primeros en el ranking de los 10 mejores, pero tantito nos descuidamos y alguien nos va a desplazar y vamos a brincar al 11. Pero no será que el mismo gobierno, al no apoyar ese tipo de programas, es porque no tenga el interés de seguir fortaleciendo sus sindicatos. Es decir, vuelvo al tema político. Los sindicatos representaban un coto de poder muy poderoso. Estaba comprobado que el voto corporativo sí existía y era una ola muy fuerte que contendía muy fuerte contra la oposición priista. Con el paso de los años y el debilitamiento del PRI, la misma oposición que ha ido creciendo, se ha dado cuenta que vulnerar los sindicatos en término político, contribuye a vulnerarlo electoralmente. Entonces, es decir, si CTM promueve un proyecto de esta índole, más allá de verlo como un beneficio al trabajador, lo ven como un beneficio político al sindicato. ¿No será que por eso sucede eso? No. No te sabría decir. La verdad es que hay necesidades generales y hay necesidades prioritarias. Hay obras que son buenas y hay obras que son necesarias y que no se están naciendo. Pero es la factura que están pagando. Sí, la factura de no levantar la voz. De no levantar, independientemente de la bandera o el color que defendamos. Pero a ver, veamos. El mundo del trabajo está en el universo de los juegos de poder del planeta. Este es en donde estés. Y en toda época. Y en toda época. Hoy, el mundo del trabajo en México, con todas sus diferentes facetas, desde luego, está impactado por los acuerdos del T-MEC. ¿No? ¿Por qué formamos parte de un grupo geopolítico muy importante en el planeta? ¿No? Y eso nos obliga a cambiar algunas cosas. ¿Cómo lo ve Isidro? ¿Cómo? Para ver cómo ve Isidro el impacto geopolítico, el impacto nacional y el impacto local. Perdimos una ley federal del trabajo que era 100% protectora de los derechos de los trabajadores a ser protectora de la industria. Así definitivo. No sé, en su momento, era tan protectora del trabajador que se sentía tan... sabía de lo vulnerable que era un trabajador ante la fortaleza económica, social y política de la empresa, que la carga de la prueba se la adjudicaban a la empresa. Hoy, no. Quien afirma, tiene la obligación de probar. ¿Cómo si estuvieras en civil? Completamente. O sea, yo soy un trabajador y me corrieron. A ver, demuéstramelo. Contra este mostrote. Pero todo el apoyo jurídico, político, económico. Pues sí. Entonces, ha habido cambios que sí son buenos. Definitivamente todos los cambios son buenos. Pero más que cambios son ratificación de lo que ya existía. No existían las pagadoras ni la outsourcing hace algunos años. No. Y los sindicatos permitieron que sus trabajadores fueran contratados por outsourcing y por pagadoras. Y ahí los vulneraron bien fuerte. Y conste que no dije la CTM, dije los sindicatos en general. No, no, no. Completamente de acuerdo. Y te entiendo. La expresión, lo que no puedo condebir es de que la sociedad no intervenga y nada más sean los sindicatos. Porque es en general. O sea, sindicalizados y no sindicalizados se vieron afectados y sindicalizados y no sindicalizados. En su momento levantaron la voz desde el momento mismo que se crearon las cooperativas como estrategia de vulneración del pago de utilidades. Que después se generan las outsourcing con la misma finalidad y que luego se degenera... Con mayor ingeniería. Que luego se degenera en... no sé, el fraude en pago de impuestos sobre la renta, de pago de... Que eso es lo de menos. O sea, la vulnerabilidad viene en el IMSS, en el Infonavit, en todos en su jubilación. Te puedo asegurar que en su momento nosotros lo gritamos en todos los niveles y decimos ¿Cómo es posible que si te están robando a ti, gobierno del estado, el 3% de impuesto a la nómina? A ti, impuesto federal del ISR. A ti, seguro social, que eres alguien federal. A ti, Infonavit, que eres alguien federal. Y los cuatro no hagan nada. Si lo dijimos, lo que pasa es que no somos, o no éramos, ni somos autorizados. En su momento me gritan pero no hicieron ningún plantón, que lo podían haber hecho también. Digo... ¿Será esa la...? Se me está saliendo mi espíritu de manifestación. Hay afilaciones, hay afilaciones. Pero bueno, ya es muy controversial. El tema es muy amplio. Sí, muy, muy amplio. Porque, o sea, cuando se habla del sindicato, dices, el sindicato es así como un ente todopoderoso. Sí, pero nadie ve que tiene enfrente gobierno, intereses, empresas y la globalización. No, un sindicato puede, sobre todo como el de la CTV, puede paralizar el país. No lo hace por conciencia. No se trata de poder. Se trata de a dónde te llevaría paralizar un país. A la presidencia de la república. Ahí está Luis Manuel. ¿Sí o no, don Tomás? No, no, yo no... No, porque no... No, 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 esa es la... Lo bueno es que no se nos atregaron, ¿verdad? Sí, sí. Lo bueno es que atreví de poder. No, no, yo creo que el escenario es mucho más complejo. Los poderes hemisféricos nos tienen comprometidos con un nuevo marco normativo el marco laboral, los sindicatos norteamericanos ahora influyen más en el ámbito nacional y lo cierto es que en el ámbito nacional el mundo del trabajo todavía tiene atraso. Creo que tiene que empezar a romper atavismo, tienen que empezar a ser lo que son, porque si no son lo que son, el mundo del capital se va a empoderar. Regresar a algunas prácticas. Sí, porque ahorita el escenario político no les favorece, pero si no hay un mundo del trabajo rejuvenecido, rearmado, reactivado, el capital regresará con su capitalismo salvaje y esos no permiten nada, de verdad. Pero los sindicatos han hecho sus alianzas hemisféricas, o sea, no es tan lejano el tema. Depende si es el hemisferio izquierdo o el derecho. Los sindicatos tienen la propia manera de digerirlo, lo que pasa es que ellos ven los intereses de sus agremiados, entonces es la única diferencia. Yo no sé si ven los intereses de sus agremiados, lo que sí creo es que tienen su propia tesitura. Yo coincido con lo que dijo hace un rato, hay que regresar a ciertas cosas, por ejemplo, los sindicatos se crearon en términos de revolución hasta donde tengo entendido, ¿no? Pero, ¿será que tienen que volver a ser revolucionarios? Yo creo que todos los sindicatos, el sindicato real es el verdadero, el que existe. El del blanco, el de protección, definitivamente tiende a desaparecer porque hoy tienes que validar ante tu gente la toma de nota que te da representatividad jurídica. Que es como la concesión, ¿no? No necesariamente es una concesión porque el único que te la da es la mayoría, es un trámite de validación de los mismos trabajadores al liderazgo que en su momento al que tú aspiras, ¿no? Pero al final de cuentas el gobierno lo tiene que... No necesariamente porque hay infinidad de sindicatos que son más fuertes y no son de derecho, son de hecho. Ah, mira. Tú ves a sindicatos, no sé, de tricicleros, de cargadores, que como no ejercen de derecho, ejercen derecho y su liderazgo es a toda prueba. Y porque tienen mayoría, ¿no? Porque no necesitan hacer ningún trámite, valga la expresión jurídica, más que la de representación de unidad en torno a su dirigente. Entonces, todas sus decisiones son tomadas en base democráticas, que es lo que ahorita nos... Lo único que nos está exigiendo está este nuevo marco laboral, que además todo buen sindicato es el sindicato que existe y lo está haciendo. El que no, tú simplemente desaparecerá. Si es que no, ya de hace mucho tiempo que desapareció. No hay mala... no hay una mala empresa que explote a sus trabajadores y que subsista. De la misma forma, no hay un mal trabajador que no opere bien y que subsista como tal. O sea, tienes que esforzarte tú como empresa, darle al trabajador lo que por derecho le corresponde, coincido con Tomás, siempre buscando escamotear, dar lo menos posible, pero lo suficiente para que subsistas y el trabajo del sindicato es buscar que le dé lo que por derecho le corresponde. Que muchas veces nos enfrentamos incluso hasta el mismo gobierno para eso, porque luego te ponen topes salariales, topes de prestaciones, al grado tal del sí mismo de que tienes que, cuando presentas una revisión salarial, decir cuánto conseguiste este incremento y que te diga que no puedes superar tal margen y lo tengas que maquillar porque habrá una empresa lo suficiente buena y de que le esté yendo muy bien y que quiera apoyar a su empresa, a sus trabajadores con un extra salarial, lo tengas que maquillar y buscar la forma jurídica de que le llegue el trabajador sin que se tenga que demostrar en el plano jurídico. Yo tengo dos preguntas, ya casi de las últimas, si no es que son las últimas, ¿no? Digo, yo como decía en un principio tuve la oportunidad de ver cómo ascendiste en mi sindicato. En lo particular admiro mucho el hecho de tu persistencia y tu tenacia. No entiendo mucho cómo lo hiciste porque realmente no me he puesto a analizarlo a fondo, pero hubo personajes que estuvieron contigo muchos años y no conozco el tema a fondo, pero sí lo llegué a saber, como Jesús López Mateos, Pedro Reyes, Lidolá Liceas, que tengo entendido que son los que lucharon contigo en un principio y después hubo un intento como de hacerte a un lado o algo así, ¿no? ¿Por qué sucedió eso? De verdad yo lo ignoro, pero sí me llamó mucho la atención, lo llegué a ver en los medios y todo. No, o sea, no creo que haya sido así. Lino Lara Liceas fue el líder juvenil. Por muchos años. Estuvo dentro de un sindicato que lideraba a nivel nacional, Pedro Aces, y hoy creo que se llama CATEM, es organización a nivel nacional. Estuvo con nosotros, aspiró a una diputación, desgraciadamente, como tú bien dices, fue la primera vez que perdimos... Pero lo defendiste a capa y a espalda. Pero le metimos todas las ganas para poderlo defender, pero además tenía un excelente suplente. El hijo de don Jesús Martínez Ross. Me acuerdo, Alberto Martínez Márquez. Alberto Martínez Márquez. Entonces le trabajamos, o sea, no solo nosotros, sino también don Chucho y Alberto, se bajaron como los buenos para... Pero pues desgraciadamente no era el tiempo y los resultados democráticos, ahí está. Por Chucho López sigue trabajando con nosotros y Pedro Reyes Pérez decidió por sí mismo retirarse a la vida política 100%, a un lado la vida sindical. No, 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 no al grado de una ruptura, no, nunca, nunca, hasta ahorita nunca ha habido una ruptura dentro de la CTM en el cual se haya buscado la dirigencia de la CTM a nivel estatal, no, es más, ni siquiera a la CTM a nivel gastrohotelera. Que no considero que sea malo, ¿no? Al contrario, pues, o sea, una vida, en una organización tan democrática y tan real como es la CTM, pues, la disidencia debería existir. Pero en este caso, hasta ahorita, no ha habido el porqué. Y mi segunda pregunta es, en este país y sobre todo en este estado en donde el PRI ha decaído a grosso modo y parece que muchos personajes más se van a ir sumando, si no a Morena al Verde, ¿qué papel va a jugar la CTM? Más allá de Isidro Santamaría como persona, como político de manera individual, ¿qué papel va a seguir jugando la CTM? ¿Va a seguir siendo PRIista? ¿Qué va a hacer? Jurídicamente, desde hace muchísimo tiempo, ya se acabó la, este, cosa, el corporativismo. Ya no hay voto corporativo, jurídicamente, es más, hoy por hoy. Pero sigue siendo la CTM miembro del PRI. En lo individual podrá hacerlo. O sea, en lo individual es como sindicato. No, en lo individual, en lo individual como, o sea, como sindicato no lo puedes, no puedes, no puede ser porque ya no hay corporativismo, ya no puedes corporativo afiliarte a un partido. Te puedes afiliar en forma individual, como persona, no como organización. O sea, es decir, los líderes de la CTM ya no son todos miembros del PRI. No te sabría decir, tú, yo, sí, lo siento, yo considero que don Fidel de hace muchísimo tiempo, de las primeras que me lo dijo, sigo considerando que sus palabras son sabes y tienen una gran verdad. Y me dijo que la CTM y el PRI son una organización, y por lo tanto, como organizaciones son perfectas. Los imperfectos somos los seres humanos que las dirigimos. Entonces, hoy por hoy, yo sigo pensando que el PRI es un partido perfecto como pudiera casi asegurar que todos los demás partidos lo son. Pero, ¿cuál es, en síntesis, esto? Esta mesa presentó un menú. Así somos los que hemos construido una ciudad en 50 años que a otros lugares les costó 500, ¿no? Estoy hablando en Mérida, por ejemplo, 500 años, nosotros en 50 años. Pero somos así, somos seres humanos con fortalezas y con limitaciones. Y que todos pensamos de manera diferente, pero que al final podemos sentarnos y tratar de ver qué hemos hecho, ¿no? Claro. Porque esto es la fortaleza de la sociedad cancunense. La sociedad cancunense de verdad que es algo sorprendente. No mucho mejor que las otras, no, tampoco, pero bueno, esa ha sido nuestra experiencia. Y así hemos convivido, ¿sí? Y así nos podemos sentar y hemos estado diciendo y hemos estado concluyendo muchas cosas. Y me parece que eso es lo importante de que hoy haya estado Isidro. Sí, por supuesto. Usted plantee, diga, opine, porque todos los que se sientan en esta mesa son sometidos a la... No, si hubiera una encuesta, por ejemplo, ahorita rápido y me dijeran, Isidro Santamaría cumplió tus expectativas, sí, no, regular, la superó. Yo pondría la superó, porque realmente ha dado una muy buena entrevista, ha dado muy buenas aportaciones a Relatos de Don Tomás, que es un programa que trata de hacer y de contarle la historia que desconocen las nuevas generaciones y que incluso las que la vivieron en su momento no saben exactamente cuál es la versión del personaje en cuestión. Y yo en lo particular, a nombre obviamente de Cancun Channel y Contra. Noticias y de mis grandes amigos Don Tomás y Ana Rosa Valencia, te agradezco mucho esa sinceridad con la que has hablado, esa apertura que has tenido para decir las cosas tal cual. Y pues creo que vamos a despedirnos, Ana Rosa. Yo me despido haciendo la secuencia más o menos que puedo tener. Claro, por favor. Yo soy chetumaleña y desde Chetumal escuchaba de Isidro Santamaría, yo lo conocí cuando ya estaba en Cancún. Lo que sí quiero decir es que Isidro está en la política en base a su sindicato y en el sindicato pues hace política. Son políticas diferentes, pero todos son para construir. O sea, sí recuerdo a sus antecesores, a la nena Godoy. El sindicato es un mundo en donde hay contratos, hay cuestiones individuales, hay que lidiar con los delegados, hay que lidiar con el gobierno, con las juntas. Tenemos representantes cada seis años. Mi líder se aboca a tratar de que todos los setemistas tengan sus espacios y lo que les corresponde. Y a veces la gente de lejos no lo entiende, no absorbe lo que es. Yo la verdad no aguanté la vida del sindicato. Hay que llegar temprano a todos lados, hay que ser tolerante con todos. Cada delegado tiene su plus y su contra. Y entonces es cuando ves, cuando Isidro y Santa María van así como cuadrando a todos hasta que todo camina. No es un liderazgo hecho de la nada, es un liderazgo hecho con experiencia y que trajo la voluntad de trabajar para los demás. Él lo dijo al principio, la organización no se toca. Y mientras la organización no se toque y se respalde. Y el dinero de la organización sobre todo. Sí, sí. Por eso está donde está. Sempiterno casi. Don Tomás Contreras. Isidro, de verdad, muchas gracias por venir. Esto ha sido una lección. Esto somos los camponenses. Entonces, ustedes tomen su decisión. Las nuevas generaciones tienen el derecho del mundo de calificarnos de la manera que quieran o como amanecieron. Al final es lo que hemos construido y hemos construido esto que hoy se llama Cancún y que es reconocido más allá de la tierra. Claro. Despídete, por favor, de nuestro auditorio, Isidro. No, pues agradeciendo a todos, Jonathan, Ena, Tomás, de esta gran oportunidad de poder decir lo que Tomás dijo que yo dijera. No, pero además, con una gran convicción, sí hemos logrado un círculo virtuoso que se llama Quintana Roo, que gira y se va expandiendo a todos los municipios y que nadie lo paga. Ni el sargazo, ni los malos gobiernos, ni la falta de arena, nada. Ojalá y esas nuevas generaciones trabajen igual, como tú atinadamente lo dijiste, Tomás, para poner su granito de arena para seguir haciendo más grande este gran círculo virtuoso que sigue girando por la calidad y calidez del servicio de sus trabajadores. Sin duda alguna. Muchas gracias, de verdad, Isidro Santa María. Y por supuesto, gracias a usted que nos sintonizó, nos vio en vivo y los que nos vean grabado también. Por allá está Daniel Santa María, un joven que fue dirigente juvenil del PRI, hermano de Isidro, por supuesto. Y también quiero agradecer a mis socios, a mi equipo, a Verónica Núñez, a Sergio Masté, Claudia Espinosa, que anda por allá, y Jonathan Junior, que está ahí en las cámaras moviéndole todo, ¿verdad, Ina? Y por supuesto, a nombre de un servidor Jonathan Estrada, Contrapunto Noticias Cancún Channel, gracias por permitirnos llegar hasta donde nos esté viendo. Esto fue Relatos de Don Tomás con Jonathan Estrada versus Enarroza, Valencia. Hasta la próxima.